Bueno, este año tenemos, como todos los años, pintura, tenemos bordado, tenemos telar, estamos empezando a hacer algo en porcelana fría también, ahí tanteando un poquito el tema, origami, que es pichitos hechos con papel doblado, y sí, hay muchas propuestas lindas acá para hacer en el taller. ¿Diferentes técnicas? O sea, que la persona que por ahí le gustan las manualidades puede elegir, tiene, digamos, la posibilidad de poder elegir lo que quiera hacer. Exacto, esa es la idea, de que cada cual que tenga una idea se arrime al taller y acá ayudamos, orientamos, qué sé yo, vienen con una idea para hacer algo y acá arrancamos. ¿Este es un horario muy cómodo para aquellas personas que por ahí trabajan o tienen que hacer alguna otra actividad durante la tarde? Claro, estamos de las 18 a las 21 todos los días, y las personas por ahí, qué sé yo, por ahí no pueden venir a las 6 de la tarde, pueden venir a las 7, 7 y media, el horario es accesible para cada persona, para que asista al colegio. Inclusive, si hay alguna mamá que tiene alguna criaturita que no la puede dejar con la abuela, lo puede traer también a la escuela, no hay problema por eso. Todo lo que sea materiales, ¿ustedes lo proporcionan? ¿Cómo se organizan con lo que necesitan como recurso material? Bueno, cuando arrancan acá, se les otorga el material, la madera, si necesitan, o sea, como para que cada uno aprenda la técnica. Después, si vos querés hacer un trabajo con tus ideas, ya el material y todo eso, lo tiene que comprar el alumno. Pero acá para trabajar, ahí, no se los deja sin material, pero sí ahí. Vemos diferentes personas con edades totalmente distintas, ¿no? Sí, sí, acá hay lugar para todos. Inclusive había anotado un hombre que todavía no empezó, capaz que vio muchas mujeres. Pero sí, vienen bien en distintas edades porque, obvio, la mayoría con pintura, bordado, mexicano, chino, en cinta, hay de todo. Hace muchos años que estás al frente de lo que es esta propuesta dentro de los talleres que tiene la escuela primaria para adultos, y el CECLA también. ¿Cómo se lleva adelante? ¿Un poco se cumplen los objetivos año tras año? Vemos que la gente se renueva, ¿no? Totalmente. Hay mujeres que vienen sin estar anotadas porque no pueden dejar de venir. Como dice Romina siempre, acá somos una gran familia. Por ahí no solamente vienen a trabajar, sino a despejarse, a desahogarse. Y sí, todos los años es distinto, con distintas temáticas, por ahí, viste, qué sé yo. Pero, bien, adelante, con muchas ganas, siempre tratando de ayudar. Exacto. Y un poco poner en juego la creatividad de cada uno. Ah, totalmente, totalmente. ¿Qué se hace con todas las producciones? ¿En algún momento del año se muestran? Sabemos que, bueno, en otras oportunidades también lo que se produce se ha puesto a la venta en algunas situaciones y oportunidades que tienen. Claro. A fin de año, cuando hacemos el acto, hacemos una exposición para las otras escuelas que vienen los radiales. Y sí, después cada una ve, porque viene a aprender para una salida laboral. Hay gente que viene de San Jerónimo, que también hacen trabajos, y después cuando hay exposiciones, que hay ferias, van y exponen sus trabajos y los venden. Sí, 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 eso corre por cuenta de cada uno. Recordemos para finalizar los días en que están trabajando y los horarios. De lunes a viernes, de 18 a 21.